¿Qué es el presupuesto 2018 de Baracaldo? ¿Qué es el presupuesto 2018 de Baracaldo? ¿Qué es el presupuesto 2018 de Baracaldo? Un plan de empleo municipal inexistente en nuestro municipio con un 16% de tasa de desempleo y un proyecto para empezar a dar pasos en la accesibilidad universal en los edificios públicos de Baracaldo. Cuando decimos que el PNV tiene otras prioridades, ofrecemos datos. Destina un 0,4% del presupuesto al área de mujer cuando el plan de igualdad indica que para 2019 tendría que llegar a alcanzar el 5%. Siendo conscientes de que este plan no se va a cumplir, hemos presentado una enmienda para que aumente el presupuesto del área en unos 400.000 euros. Nuestro objetivo es que se hagan políticas de igualdad de verdad, porque con el 0,4% del presupuesto es prácticamente imposible hacer nada decente en una materia tan importante, además. Queríamos aprovechar también esta comparecencia para explicar, una vez más, que desde EH Bildu el objetivo a la hora de trabajar enmiendas es la mejora para la ciudadanía y especialmente lo volvemos a recalcar para aquellas personas que peor lo están pasando en el municipio. Por ello, y para tratar de romper la dinámica de los últimos años marcada por el Pacto PNV-PSE, que impedía que cualquier grupo político ajeno a ambas formaciones pudiera sacar adelante ninguna propuesta, iniciamos una ronda de contactos con el PNV para explicarle las líneas de nuestras enmiendas para su debate y posible acuerdo. En dichos contactos, tres en total, las medidas fueron bien recibidas. Pese a ello, en ningún momento hemos recibido respuesta de ningún tipo. Mucho nos tememos que debido a esos acuerdos supramunicipales entre PNV y PSE, cuyos intereses, lamentablemente, parece que volverán a situarse por encima de las necesidades de las vecinas y vecinos de Baracaldo. Aún así y todo, si el PNV de Baracaldo valora nuestras aportaciones en positivo, desde EH Bildu les tendemos la mano y les instamos a que las apoyen. Gracias por ver el video.